O sea que Guaidó dijo que fue el 16, venía el 17 y el 18. ¿Crees tú que volvió a engañar a sus seguidores diciendo que hoy era la marcha final? Hermano, yo no creo en Guaidó. ¿Crees que mañana va a venir este mismo gentío para acá? No, un tanto todo. ¿Y el lunes va a venir el mismo gentío? ¿Y el martes viene el mismo gentío? No, sí. Está hablando de calles y de tono, pero que todos los días la gente va allí y regresa. Eso así no camina. Eso así no camina. Que quedarse aquí, ya. No me vas a matar ni me vas a linchar ni nada. Si tienes miedo hablo yo. Ok, déjame hablarte. Déjame hablarte. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ven a todos ustedes. Yo pienso que la democracia se ejerce en la participación de la gente. ¿Hay democracia en Venezuela después de toda esta alteración? No, no, no. Escúchame, entrevíame a mí. Este, este... ¿En qué quedó todo hoy? ¿En qué quedó todo hoy? No, no, ya, no. Por favor, ponme allá. Espérate, espérate. Vamos, usted. Dale, pues. Yo quiero que escuches lo que te estoy diciendo. No, dale, vamos a empezar. ¿Cuál es el señor? Porque... Escúchame, hermano. Escúchame, escúchame. Esto no es más que un ejemplo del desprecio que siente la población por esa clase política claudicadora, traidora y colaboracionista. ¿Dónde está el césar de la usurpación y todo el mantra que se nos vendió? ¿Ya eso se acabó? Ahora lo que habla Ángel de elecciones. Esto no es más que un ejemplo del desprecio que siente la población por esa clase política claudicadora, traidora y colaboracionista.